Quería grabar el rito este que tenemos cerca de casa. Un par de cuadras, ¿cuántos cuadras dame? Cinco, seis, ocho. No, ocho no, cinco. Siete. Seis. Cuatro. Tres, bueno. Dos. Uno. Acá vivimos en el río. Vivimos en el río en realidad. Bueno, está bueno. Y esto es como una autopista. Vamos a hacer que se vea. Nosotros vivimos para allá como cinco, seis, siete, cuatro. Y ahí tenemos un parque de diversiones. Para niños. Para niños, para niños, ninitos. Pero para los sobrinos, por ejemplo, una cosa así. Para Dante y para Silo se pueden divertir acá porque es para niñitos. Y allá hay más edificios. Y si seguimos por esta derecha, creo que llegamos a las puertas de Roma, pero que están lejos de acá. Miramos un poco el parque. No sé si se ve porque hay tanto sol que no se ve la pantalla del celular. Pero bueno, supongo que algo se ve también, ¿no? Algo que no pudimos grabar todavía, pero que hay, son las lagartijas. Uno va caminando y escucha un ruido en el pasto y mira si hay lagartijas. Pero bueno. Buscamos un ruido. Ah, Basílica. Ese. Aniese. Me acercamos. No, no. No, no. Bueno, entramos a la iglesia, que la verdad que está buena, hay que decirlo, y tiene catacumbas, que ya estuvimos viendo con Dami, que sale 8 euros, y vamos a venir, acá está acá, listo, en la cámara parece como que es grandísimo, no es tan grande el lugar, es verdad lo que decíamos con Dami, que tiene una energía fuerte el lugar, a diferencia de otras iglesias, allá arriba no se llega a ver por la luz, pero mira que bono está, pero ya está aquí, aquí está acá... ... ... Gracias. 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 Sí. Igual como la Virgen lo predijo, que señalaba para arriba, hay que ir para arriba para ver qué onda. No se puede ahora. Ahí dice catacombe, catacombe, así que debe ser parte de él. Puedo ir. Bueno, vamos para allá para donde está el Cristo ese. Ya nos vamos, dale. Sí. Bueno, salimos. Chau. Bueno, este es otro parque que tenemos cerca de casa. También no es grande como Villa Hada, pero es un parque que está muy bueno. Bueno. Hay gente que viene a trotar. Y más allá atrás hay chicos que están haciendo ejercicio y todo. Y recién acabamos de ver con Dami una cosa que caía del cielo que no se sabía bien qué era. No. Sí. No sé. O un meteorito o basura espacial o alguna cosa que estaba entrando a la atmósfera. Lo quise grabar pero no lo captaba la cámara. Pero bueno, si llegó a caer un meteorito tuvieron la primicia por Marse y Dami News. ¿Qué decías? ¿Que es como entrar en otro? Como en otra realidad. En otra realidad. ¿Y por la dimensión desconocida? Sí, menos marcada pero... Usted está a punto de experimentar una caminata en el parque. Es una caminata común y corriente. Está bueno el lugar. Y acá hay otra cosa que no sé qué es. La casa, no sé. Bueno y ahí estamos saliendo del parque. Y ahora vamos a mostrar cómo aparecemos... De vuelta en la City. Vamos para allá. Y ahora tenemos que ir por ahí, que es como una subida y después les muestro lo que aparece que son las escaleras del otro lado. Bueno, de acá estoy llegando. Estamos llegando. Al final de... Tengo que contar que me estoy meando. Sí, porque me hago el que hablo, el periodista, el blogger, boludo. En realidad lo único que estoy pensando es que me estoy meando. Bueno, por acá. A ver si encontramos lo que quería mostrar. ¿Qué habrá? ¿Qué habrá? ¿Qué habrá? ¿Un baño público? ¿Unos autos? ¿Qué hay? ¿Dami vos que decís qué hay? Yo deseo... Hay un montón de adolescentes sentados en una escalera. Hay un montón de adolescentes también. Hay una escalera. Muchos. Hay una escalera repleta de... Repleta de... De adolescentes. Y bueno, agarro la baranda. Vamos a grabar a los adolescentes. Igual el celular para un adolescente es como un dulce, boludo, en un celular y... Quieren que los grabe. El problema de esta escalera no es bajarla, sino subirla. Por eso no venimos nunca por acá. Solamente venimos para bajar. No están subiendo la escalera. Por eso no venimos nunca subiendo la escalera. No. No me disgustas adelante de todo el mundo, eh. Ahora vas a ver cuando lleguemos a casa, vas a hablar. Acá hay más adolescentes. Más escalera. En el estudio. En el estudio. En el estudio. Dos minutos de vídeo bajando la escalera. Me imagino a la gente viendo el vídeo diciendo esta mierda. Dos minutos bajando la puta escalera. Hace eso que se ve al fondo de todo, que en realidad no se ve. Es el mercado. Un día quiero ir a grabar ahí el mercado. porque ahí están todos los puestos de ¿cómo se llama? de verduras y frutas y pescados y carne y bueno llegamos al final y muestro de dónde venimos bajando no se llega a ver porque arriba de todo está la otra parte así que bueno espero que hayan disfrutado la vista como nosotros disfrutamos caminar bueno estamos yendo para el lado del mercado pero quería mostrar la parrilla esta que me encantó ah está cerrada pero a veces suele estar abierta ahí imagino haciendo un vacío no sé unos chorizos acá hay chorizos también no los probamos todavía pero hay ese edificio que está ahí a ver si lo puedo agrandar ese cuadrado todo eso es el mercado que después en otro momento me gustaría entrar esto se llama vía corso no corso corso trieste bueno chau acá quería grabar la estación esta es estación libia la estación de subter que no voy a bajar pero quería mostrar ahí la estación tiene dos ramales va para un lado y va para el otro en un ramal está cuatro pisos para abajo y en el otro ramal está seis pisos para abajo así que uno tiene que entrar por ahí y tomarse un ascensor después y apretar menos seis este es el barrio donde vivimos